Hermanas y hermanos, estamos leyendo en esta décima semana del tiempo ordinario el Libro de Reyes. Y hemos escuchado a uno de los grandes profetas que nos presenta el Antiguo Testamento, entre ellos Elías y Eliseo. Los profetas que son enviados por Dios para dos cosas. Una, para hacer valer el derecho de Dios. Uno siempre piensa en su propio derecho, pero no pensamos en los derechos de Dios. Y también el profeta es enviado para velar en los derechos del pueblo de Dios. ¿Cuáles son los derechos de Dios? Pues los derechos de Dios son sencillamente los mismos del hombre. Es decir, todo aquello que tenga que ver con la dignidad, con el bienestar, con el desarrollo de la persona humana, y con todos los ambientes que propicien la realización del ser humano. Y por eso, en el contexto del Antiguo Testamento, en el contexto en el cual los profetas aparecen, ellos denuncian algunas acciones que van precisamente en contra de ese orden de bien para los hombres, para el pueblo de Dios, quienes dirigen al pueblo de Dios, en ese momento, en ese contexto del Antiguo Testamento, por supuesto, son los reyes. Los profetas son aquellos que tienen el gobierno, que tienen el poder y la autoridad para ejecutar y ejercer un servicio, oígase bien, un servicio en torno al pueblo de Dios. Y cuando ellos no realizan ese fin, ese servicio, que es de bienestar para el pueblo de Dios, los profetas aparecen anunciando y denunciando, y haciendo valer ese derecho, ese valor que el pueblo de Dios tiene. Bueno, digamos que los profetas son garantes de la fe de Yahvé, de la fe de Dios en su pueblo. Estamos hablando entonces de una teocracia. Esa era la figura, ese era el concepto que en ese tiempo se tenía. Hoy, desafortunadamente, no tenemos teocracia. Hoy, los cristianos tenemos que tener unos valores que ayuden, y una moral que ayude a sustentar el bienestar del pueblo de Dios, y también de quienes no sean el pueblo de Dios. Al fin y al cabo, todos, en esta humanidad, en un país, en un grupo, en una comunidad, también somos hijos de Dios. Y hoy, hemos escuchado de este profeta, que Elías, un profeta que también lo podríamos llamar el profeta del fuego. ¿Por qué? Porque Elías habla con ardor, y a Elías le acompañan unos signos importantes de esa presencia de Dios. Hoy hemos escuchado, fíjense, Lo que hemos escuchado hoy es que ha habido una hambruna, ha habido una sequía, y ha habido en esa región una hambruna debido a esa sequía. Elías, que llega a esta región, encuentra allí, por mandato del Señor, que vaya a Zareta. No hay comida. Y encontramos a una viuda sencilla, a una pobre mujer. Recordemos que, ¿qué es ser viuda? En la época de Jesús. Ser viuda era ser lo más pobre. Porque hoy una viuda, de pronto, si su esposo tuvo una pensión, recibe la pensión de su esposo. Pero en aquel tiempo una viuda era una mujer pobre, una mujer sin nada. O sea, se moría el esposo y quedaba sin nada, en la pobreza total. Y bueno, Elías va ya a Zareta, y esa mujer solamente tiene una pequeña medida de harina y de aceite. Y él le pide de comer, y ella le dice, solamente hay esto, prepararé para mi hijo y para mí, y moriremos, porque no va a haber más. Y el profeta da la palabra, ¿no? Da la palabra de confianza, de esperanza, de bienestar. Da una palabra de que Dios llenará esa vasija, llenará ese aceite, esa harina, se volverá, se multiplicará. Y le dice, haz esto. Y aquí lo que vemos es el acto de fe de la viuda. Porque ¿quién se imaginaría? Pues esto se va a acabar, esto no va a haber, ¿cómo le voy a dar yo a este señor? No, sin embargo, ella cumple, ella acepta, ella recibe esa palabra, ¿y cómo la recibe? La recibe en fe. Y el señor cumple su palabra, nos dice el texto, que la orza de harina no se vaciará, la alcusa de aceite no se agotará, hasta el día en que el señor envíe la lluvia sobre la tierra. Esto nos enseña una gran solidaridad, nos enseña a veces que desde la pobreza se da más, se da más. Y el señor cumple su palabra y entonces la orza de harina no se vació, ni la alcusa de aceite tampoco se agotó, pues así lo había dicho el señor. Es una palabra que hoy nos invita a ser solidarios y a descubrir cómo desde la pobreza también podemos compartir, también podemos dar. Y el señor bendice al que da con generosidad. Tomemos el evangelio de Mateo que hemos iniciado en esta semana. Vamos a leer Mateo desde esta décima semana del tiempo ordinario hasta la veintiuna semana del tiempo ordinario. Y el evangelista Mateo nos presenta varios discursos en el cual Jesús habla a la comunidad. Ayer escuchamos el primer discurso que fue el de las bienaventuranzas. Y el discurso de las bienaventuranzas era como la carta magna de Jesús, en donde hay un proyecto de Jesús para la comunidad, para todo cristiano. Y esas bienaventuranzas las podríamos llamar las alegrías que contrastan. Óyese bien, ya lo decía Mateo 5, bienaventurados los pobres de espíritu porque ellos serán heredados en el reino de los cielos. Y así nos va diciendo, bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Entonces, es una alegría que contrasta con una dificultad. Los que caminan en el reino de Dios se encontrarán con esa dificultad. Pero no se pondrán a llorar, no experimentarán tristeza, sino que tendrán la fuerza y el valor para enfrentarse a esas realidades. Pues bien, continuando ese texto, hoy hemos escuchado dos parábolas. Vamos a decir, estas parábolas son como la manera como debe vivir el cristiano. Esa manera de vivir el cristiano en estas dos parábolas son la parábola que nos habla sobre la sal de la tierra, y sobre la luz del mundo. En estas dos parábolas, Jesús le dice a los discípulos, miren cómo empieza, vosotros, o ustedes, ese pronombre ya nos está denotando que Jesús está dirigiendo a la comunidad. Ustedes, comunidad de discípulos, ustedes, comunidad de creyentes, tienen que ser como la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la sal harán? Vayamos un poco al contexto de lo que significa la sal. Para nosotros hoy, la sal continúa teniendo un valor, un significado grande. Pero si nos vamos a la época de Jesús, no había refrigeradoras, no había neveras, y entonces todo se salaba, ¿no?, para conservar. Entonces, la sal tenía un gran valor, y de ahí viene la palabra salario, ¿no? Porque también la sal se comercializaba tanto y tenía un valor grande que era, pues, algo de gran necesidad. Entonces, si la sal, que servía para conservar todo, si la sal era tan necesaria, cuando la sal pierde su valor, no sirve. Todo lo que ella como función tiene, si pierde su valor, lo demás se va a destruir, se acaba. Entonces, la comparación que Jesús está haciendo es también como la comunidad. La comunidad, a través del testimonio, oígase bien, es el testimonio el que debe permanecer. Lo que somos nosotros como cristianos debe permanecer siempre. Es decir, la vida coherente, lo que nosotros decimos que seguimos al Señor, también lo seguimos con nuestra vida, lo seguimos con las palabras que decimos, con las acciones y con los actos. Si en mí eso pierde sentido, y yo en realidad voy haciendo separación entre la palabra y la vida, entonces lo que yo soy como cristiano se ha corrompido. Entonces, no puede haber un cristiano ladrón, mentiroso, no puede haber un cristiano estafador, no puede haber un cristiano que asesine, porque entonces se ha corrompido. Creo que la palabra es bien fuerte en ese sentido. Donde está la sal, donde está el sabor del cristianismo, en el testimonio, en lo que hacemos. Entonces, comunidad, tienes que vivir ese sabor, eso nuevo que ha producido la experiencia de Dios en nosotros. El cristianismo es eso, darle sabor a un mundo sin sentido, a un mundo que va a la deriva, a unas personas que no encuentran en ese mundo como que sabor, como que no encuentran alegría. Ahora, el cristiano, deje de poner esa alegría. Por eso, este texto es como continuación de las bienaventuranzas. Entonces, lo que nos ha dicho en esta primera parábola el Señor, es que nuestro testimonio debe ser auténtico. Comunidad, vive la autenticidad de tu fe cristiana, dando sabor por donde tú vayas, por donde tú te encuentres. Los demás tienen que experimentar eso nuevo, eso transformador que hay en cada uno de nosotros. La siguiente parábola, vosotros sois la luz del mundo. Ustedes, comunidad, son luz. El Evangelio utiliza mucho la luz para significar precisamente que la luz es lo que permite ver por donde va uno, por donde camina, que no tropiece, que pueda ver, que se pueda orientar. Si yo como comunidad cristiana no sé orientar a las personas, estoy siendo oscuridad. Se está haciendo oposición de todo aquello que debe ser en nosotros. Por eso, también donde vayas, no puedes ocultar lo que eres. Uno no es cristiano solamente en la Eucaristía, uno no es cristiano solamente cuando se confiesa, uno no es cristiano solamente cuando está en un ambiente de oración. No es cristiano, 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 vamos a hacer nosotros oscuridad, nos vamos a meter debajo del celemín. No, la luz es para que esté brillando siempre. Uno, me perdona la expresión, no es tonto de meter una candela, una luz debajo de una mesa. ¿Por qué no? El oficio, el sentido de la luz es que está en lo alto, como dice el Evangelio. No se oculta, está siempre encima para alumbrar. En palabras de San Juan Eudes, nosotros siendo luz, completamos la vida de Jesús. Cada vez que nosotros somos luz, estamos completando a Jesús. Estamos siendo otro Jesús en el mundo. De manera entonces que esta parábola, estas dos parábolas que Jesús nos da en esta mañana a través de su palabra, en el Evangelio de Mateo, nos comprometen totalmente a vivir el testimonio a través de dando el sabor al mundo, de siendo auténticos y de dando luz también para guiar a otros. Porque qué terrible que uno, estando ciego y sin luz, quiera guiar a otro. La misma palabra lo dice, con un ciego guiando a otro ciego, tropiezan y caen. Tomemos la luz, tomemos al Señor, tomemos el sabor que ha dado sentido a nuestra vida, a nuestra existencia cristiana, y demos testimonio de que nosotros, en este mundo, tenemos que seguir siendo sal de la tierra y luz del mundo. Amén.